Amigos, la cebolla amarilla o blanca, dulce o también llamada cebolla suave, es una cebolla que cada día capta más mercado y es uno de los grandes productos con potencial de exportador aún mayor que tiene el Perú. Justamente para hablar un poco de esto, estamos con José Antonio Guevara. ¿Cómo estás José Antonio? Bienvenido a Promoven. Cuéntame, ¿hace cuántos años que estás en el negocio de la cebolla? Hace ya 17 años. ¿Y dónde más o menos la trabajan ustedes, geográficamente? Nosotros iniciamos aquí en la costa, en Norte Chico, en la población de Super Pueblo. Hace ya 17 años venimos trabajando y desarrollando este tipo de productos. Se inició específicamente para el mercado americano. ¿Para los onion rings famosos? Para los famosos onion rings y los blooming onions. Tratamos de abarcar la ventana comercial de Estados Unidos en épocas de escasez allá. Claro, ellos hay épocas del año que no tienen por el frío. Justo es época que nosotros tenemos. Exacto, cada vez se ha ido incrementando un poco más la ventana comercial. Anteriormente solamente teníamos dos a tres meses en el año. Hoy en día estamos iniciando casi seis meses de producción. Porque estamos cubriendo no solo Estados Unidos, parte de Europa que también está haciendo los requerimientos. Porque la cebolla que se produce aquí para este tipo de consumidor es también bastante agraciada en Europa. Es buena nuestra cebolla, ¿no? Es buena, sobre todo que cuenta con todas las certificaciones del caso sobre dulzura, manejo de campo, pesticidas. Y todo un control de calidad adecuado para la manipulación y exportación de productos. Me contabas que estás tratando de entrar también a Centroamérica. Sí, hace también por efectos de la expo alimentaria, hace unos dos o tres años atrás empezaron a haber clientes muy interesados, centroamericanos. Como Panamá, como Nicaragua, como Costa Rica. También interesados en este tipo de productos. Porque ellos también consumen esto. ¿Tienes potencial para exportar más? Sí, hemos crecido. Inicialmente nomás éramos articuladores del producto como tal. Hoy en día ya somos productores con buenas raíces ya puestas aquí en toda la costa. Y nos estamos expandiendo para hacer una cuestión mucho más responsable. Qué bien. Si hay personas que nos están escuchando, quieren tu producto, que se comuniquen con ustedes a la página web que está saliendo en este momento en pantalla. Sí, exactamente, o al 447-7747, que gustosos los atenderemos. Amigos, ya saben, aquí hay un producto de primera, es un producto peruano de bandera. Miren la presentación, miren la calidad. Cebolla blanca o cebolla María dulce, como dice José Antonio, es un producto con un potencial cada vez mayor. Si usted está interesado, comuníquese. Momento Perú